Y así dice la noticia. Sádico busca a masoquista para pagar la construcción de un frontón Portland de cemento armado en las afueras. Se ofrecen buenas palizas. El anuncio lo encontramos en segunda mano en el bloque de anuncios personales. Lo firma Trump y lo dirige al presidente mexicano. De no estar interesado continúa se le amenaza con considerar el chile y los frijoles como arma de destrucción masiva. Será por los gases. No te pierdas la siguiente entrega de noticias actuales pues según como está el mundo tendremos que hacer más.